Flor de la selva desierta 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 Mi delirio encendecido jamás creyó lisonjera Que sería pasajera en el boralco por ahí te A mi promesa de ahí te coja en allá o en el palma A saber o perdonar, mandar, se fue sin endive Te dejo a gozar hermosa, tranquila, con otro amante Te dejo los brillantes a mi hija se ve Se caicones añe te dejo el cura en el bracito A llevar a guisa te contar, se fue sin endive Algún día no muy lejano le historamos de saber Te enseñan ya va a poder en el mando a seren Te dejo los brillantes a mi hija se ve Se caicones añe 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 a mi hija se ve Eden por ahí te hacen Me hija a mi hija se ve Se caicones añe a mi hija se ve Amun 30,000 de pate Se caicones añe a mi hija se ve Eh・ p continents añe a mi hija se ve Se caicones añe a mi hija se ve Mi novia veicator, mi seicla de pe a pe Dereje se acaba ahí hui A cenarte los enxaba A se que te sere no iba a ser un ser oñe mi mujer Mi novia veicator, mi seicla de pe a pe Pujo e ibo se veneren de rosa potis Esperanza na habrei va A o peparen de arecoba Sape antes era en fú Vos enxaba de mi mujer Nande a ibi se leje Checo a ixanga a icoba Vumita tiré en mi sandeles de ama yace Roja y puja erondébe Señe en deregum boba Rero ya y otro je iba a ser un ser oñe mi mujer Música 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 Te dejo a gozar ingrata tranquilamente la dicha De tu traición amorosa con el ser recobraré Música Y sepa que desde ahora todo acabó entre nosotros Música 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 Mi pobre vida enferma, muriente y adormita, va en gasipo vuelve, que hará ganado. Y tu reina terrestre, amada Beléncita, upenda xera y fulguira y fota de amado. Música Secaronse las flores de mi ver que he soñado, a capirupa y tema, un beso y copiní. El rabo del vellino, limpio y malvado, pulmío y putaba el cuerpo y tipo alma se recuí. A madre compasiva, te imploro mi asociena, a niña, 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 le va en coramos de ser. No ves mi pobre alma, te asumir tirante, va en gasipo y coca y cocerere. Música Y si mañana recuerdas a este bien perdido, daño que en agua fue, ande fue a perder. Se fue aquel vidente, que tanto me ha querido, ojo manga y viture, andita move. Yo quiero que tu borres mi nombre despreciado, a niña, mi reja y fuma, generare y triplice. Que quede para ellos, la carne del pecado, cuando se llama, ay, por ella, hey, fuma. Música 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 Música